Ve el nivel de destrucción De la que es capaz el apache Le pedí demasiado Le pedí demasiado Le di un toquecito al piso Y me di vuelta y rompí Vamos a hacer una inspección visual A nuestro compañero Si vos ves que se mueve mi cañón Es puramente una cuestión De sistema Estoy probando el sistema Para dispararte o algo por el estilo Ah mirá, ahí me dejó bajarme Se están bajando Ok Qué lástima que yo no puedo ver que vos se mueve Bueno, subite Puedes bajarme Voy a soltar lastre Así después te podes subir ¿Qué pasa si hago Jettison ahora? No sé Estoy acá al lado Me estás mirando Hola Bueno, escuchame, tengo que destruir tu helicóptero Para que el enemigo no lo... Tirate tranquilo A medida hasta que explote Ey, me estás llevando Me estás llevando Me estás jodiendo boludo Me estás llevando Bueno, nos vamos a la base Bueno, creo que eso es más que suficiente, ¿no? Creo que sí Ok, a ver, la base Uy, esto es muy zarpado Vamos a volar bajo y peligroso Para que sea más... Para más placer, como dice Pongero Bueno, se va a hacer Dejame ver si encuentro donde hay que ir Me cuento así Hay que animarse a ir en un cosa así, ¿eh? Yo imagino la sensación de vértigo O sea, me imagino la sensación de vértigo Volar en un helicóptero normal sentado con cintones de seguridad No me puedo imaginar lo que es afuera, ¿no? Igual están atados los tipos, ¿no? Es el fuerte de la sensación de vértigo ¿Sabes qué gracioso? Sigo escuchando el audio de mi helicóptero Todos los mensajitos de Engine Bueno, no sé ¿En serio? Buenísimo Que fue muy brusco No me lo esperaba Estás atado igual, ¿eh? No sé No, me caí Nooo Me morí Me morí Me morí Me morí Yo No 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 Gracias.